A orillas del río Bravo, en una hacienda escondida Laurita mató a su novio porque ella no la quería Que con otro iba a cazar ese No más porque las podía Allí eran dos pueblos muertos al fondo de una parcela Uno era de Emilio Guerra, el prometido de Estela, el otro de Laura Garza La maestra de la escuela La última vez que se vieron, ella lo mandó a llamar Cariño del alma mía Tú no me puedes casar, no decías que me amabas Que era cuestión de esperar Tú no puedes hacerme esto que pensará mi familia No puedes abandonarme después que te di mi vida No digas que no me quieres Como antes si me querías Solo vine a despedirme Emilio le contestó Tengo a mi novia pedida por ti Mi amor se acabó Que te sirva de experiencia Lo que esta vez te pasó Lo que esta vez te pasó No sabe que estaba armada Y su muerte muy cerquita De la bolsa de su abrigo Saca una escuada cortita Con ella le dio seis tiros Luego se mata Laurita Luego se mata Laurita